La negativa británica de denominar Mar del Este a las aguas que separan Corea del Sur de Japón y continuar con la denominación de Mar de Japón, generó que Seúl evalúe utilizar el término Mar de Malvinas para presionar a Londres. Corea del Sur estudia utilizar el topónimo Mar de Malvinas en referencia a las aguas que circundan las islas del Atlántico Sur que argentinos llaman Malvinas y británicos Falkland. De esta manera, Seúl reconocería tácitamente la soberanía argentina sobre el archipiélago que el Reino Unido ocupó por la fuerza.